Mañana, cuando se vote en la sala, vamos a hablar. La molestia era evidente. Después de una maratónica jornada, el gobierno había logrado un triunfo en la Comisión Unida de Constitución y Seguridad. Al menos eso pensaban. Aprobaron las reglas del uso de la fuerza, pero con una controversial indicación. A ver, antes que esto escale aún más. Estuvimos un año tramitando este proyecto y este tema nunca se discutió. La indicación que puso en jaque a la moneda deriva a la justicia militar los delitos cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero en algunos escenarios. Estados de excepción, protección a la infraestructura crítica, resguardo de zonas fronterizas y de orden público en elecciones. Es una mala regla. Esencialmente es como retroceder exactamente 30 años en Chile. Yo los aliento a salir de la discusión ideológica y tener un poquito de criterio de realidad. Es una línea roja que no debiésemos estar disponibles a cruzar. Yo espero que podamos acudir al tribunal constitucional y de ser necesario también ejercer el veto presidencial. A horas de la votación en la sala y ante el peligro a perder la esencia de las denominadas RUF, el gobierno puso su salvaguarda. Esa indicación es inadmisible. Por tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad. En la sala, el crispado ambiente tuvo un momento de unidad para recordar el lamentable hecho que incidió en acelerar esta votación. La sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de los carabineros sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arevalo Lobos y Misael Vidal Cid. En solo minutos, la tensión escaló. Preocupante que sectores de la derecha hayan intervenido para incorporar artículos que son una verdadera regresión autoritaria. Evidentemente, lo que es bueno para la seguridad de los chilenos es malo para este gobierno y su coalición frente a Plista Comunista. Ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, ni carabineros de Chile, han pedido ni insinuado por un minuto que se hagan reglas más laxas que las que tienen hoy. Las reglas del uso de la fuerza no son lo único que tensiona al Congreso. La Comisión de Hacienda despachó contra reloj el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, mientras el Senado logró acuerdo para la nueva ley antiterrorista. Pese a las diferencias, la agenda de seguridad comienza a avanzar.